Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, lamentablemente se va a cancelar, está por cancelarse el Gran Premio de Miami por la oposición vecinal y bueno, al menos 11 vecinos comunicaron por escrito la negativa a que el trazado urbano pase por ciertas zonas y bueno, la primera gran hazaña en el calendario de Liberty Media fue la incursión del ansiado Gran Premio de Miami y bueno, está cercano a cancelarse después de que sobrepasaran la fecha límite para cerrar el contrato y data precisamente desde el 1 de junio, julio quiero decir, y fuente del gobierno local han confirmado que no se ha cerrado ningún contrato con la fecha pactada y bueno, después de que se encontrasen con ciertos obstáculos que al menos de momento no han podido salvar la intención de los promotores era que el trazado pasase por el Biscayne Boulevard y se internase por el Parque Bayfront, el cual está catalogado como zona tranquila y el cual se infringirá la normativa ruido y bueno, según fuentes, un total de 11 residentes han enviado por escrito al ayuntamiento exigiendo que la no celebración de un festival de música en la zona y por ende la no celebración del Gran Premio y el ayuntamiento se encuentra en una encrucijada y se cree que de producirse una demanda los vecinos van a ganar fácilmente bueno, un cambio de trazado solo empeoraría las cosas frente a los vecinos y bueno, y este no es solo el primer escalón que debería solventar la prueba pues, bueno, los grupos opositores ya han anunciado que irán con todo en cuanto el contrato se cerrase algo que asusta a la Fórmula 1 por primera vez adoptaba algo que asusta a la Fórmula 1 y bueno, por primera vez adoptaba un modelo de gestión diferente al canon de celebración de Gran Premio tomando también ciertos riesgos bueno, y bueno yo creo que sí que va a cancelarse definitivamente el Gran Premio Miami por la oposición de los vecinos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!